Tu palabra es Dios Padre, por eso te canto Dios, tu palabra es Dios Padre, tu palabra es Dios Padre. Con toda mi fuerza te canto Maestro, tu palabra santa llama a todo hombre pecador, Para darle siempre calma y llenarlo de tu amor, Si le aceptas con el alma sentirás tu corazón, Que de veras tu le amas, oh divino Salvador, Cielo, estrella, mar y tierra, todo, todo pasará, Pero tu palabra eterna, por los siglos sudará, Oh, te amado Dios, si es nuestro, Oh, te amo, oh divino Salvador, Oh, te amado Dios, si es nuestro, Hacérselo amigo, Tu palabra salvadora, Es verdad, es vida, es luz Que ilumina toda hora Hasta que le hayas luz Hasta que tengo yo de ahora Que llevar siempre a tu cruz Alcanzar la vida eterna Con temor a mi Jesús Si en la estrella, mar y tierra Todo, todo pasará Pero tu palabra eterna Por los siglos dudará Cristo vive para siempre Si, Señor Si, Espíritu Santo Señor 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 Gracias por ver el video